Lo mejor de un buen Mogar es que es fácil de usar, y uno de los mejores secretos para conseguirlo es crear un menú desplegable. Hola, ¿qué tal? Soy Josep y soy autónomo. Aquí tengo el proyecto de 57 con los animados de cocina, y 57 son muchas opciones. Así que vamos a crear un menú desplegable que permita al usuario del Mogar saber qué es lo que va a encontrar. Es súper intuitivo. Primero ponemos todos los iconos en una composición, a la que le ponemos un nombre, un nombre descriptivo, como siempre. Creamos un objeto nulo, y le añadimos el efecto drop down menu. Ahora tenemos que generar una expresión, pero no os preocupéis que es muy pero que muy fácil. Cada icono tiene su número y su descripción. Lo que queremos es que, si el menú desplegable tiene seleccionada la opción 1, la opacidad de esta capa tendrá el valor por defecto, o sea, 100. Si no, si seleccionamos la opción 4, o 27, o 55, la opacidad será 0. No te preocupes, es más fácil de lo que parece. Solo hay que saber cómo decirle dónde está el menú. Escribimos if y abrimos paréntesis. Desacoplamos el panel de la composición principal, donde tenemos el objeto nulo con el menú. Seleccionamos el quick whip y lo soltamos aquí. Después solo hay que escribir el resto. Facilísimo. ¿A qué mola? Pues suscríbete. Es gratis y subiré vídeos como este. O mejores. O casi mejores. Después lo pegamos en todas las capas. Y solo tenemos que cambiar una cosa. El número de la capa. Sobre todo pensároslo bien, porque el nombre que le pongáis va a ser algo así como definitivo. Si queréis cambiarlo después de haberlo unido, a After Effects se le va la castaña y tendréis que rehacerlo todo. Sí, esto es así. Este menú es nuevo de 2019 creo. Antes tenías que usar un slider control, que por cierto, aquí tenéis un tutorial de cómo usarlo para hacer plantillas. Si te ha gustado el vídeo, te puedes suscribir o darme un millón de euros. Tú decides. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!